Muy buenos días amigas y amigos que nos están viendo a través de la red de telecentros de la Amazonía. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de la comercialización y el mercado internacional del cacao. Lo primero es tener volumen para poder hacer negocios. Dos, calidad, calidad de producto, que eso que va a diferenciar nos va a permitir no tener castigos en los precios. Nos informa que tenemos preguntas en el telecentro Venenillo. De Mahambo, de 20 kilos, cuántas unidades de chocolates que se está vendiendo, ¿no? Se saca de 20 kilos de Mahambo, 180 barras. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, como ustedes lo saben, es un programa que se encarga de otorgar becas de pregrado y posgrado integrales para realizar estudios tanto en el país como el extranjero. Para mi costo variable tengo materia prima y también tengo mi empaque. Entonces, más tabletas de chocolate, tengo que comprar más materia prima y más empaque. Mi pregunta era en el sentido, ¿cómo van ustedes con el mercado? Quiero saber qué productos ofrecen. Tenemos el Bitter 73, ya una cobertura que se lo puedo comer y que se puede hacer también con estos productos, trufas, bombones, chocotejas. Se llama liderazgo formal, ¿ya? Es reconocido, tiene ciertas características, ¿no? Normalmente uno se da cuenta por ciertas prerrogativas, la oficina es más grande, tiene mayor comodidad, etcétera, etcétera. Hasta luego. Bueno, una primera experiencia que tengo con teleconferencia a mí me ha parecido excelente, demasiado innovador, demasiado motivador y esto por lo menos se debe llevar en práctica, ¿no? Lo que estamos ganando la experiencia. Esta es la segunda vez que estoy participando acá en Telecentro con estas teleconferencias y sí, es muy positiva porque ayuda más que todo a fortalecer nuestros conocimientos y así poder también uno llevar a nuestra comunidad algo positivo que se está aprendiendo. Sí, recomendar a toda la juventud que está a veces por falta económicamente, que no tienen acceso a un trabajo, por ejemplo, la computación, el internet, y que participen los jóvenes, los adolescentes acá.